Hola, yo soy Jackie Ruiz y continuamos con las lecturas desde casa. Espero que estén siendo de tu agrado y que, sí, son tiempos difíciles, pero vamos a cuidarnos otro poquito. El día de hoy te traigo a Liliana, bruja urbana, que es de Carmen Posadas y va así. Esta es Liliana. Ya, ya sé que es rubia, que viste vaqueros y escucha música rock. Pero aún así, ella es una bruja. Lo es, aunque viva en un departamento muy mono, con los balcones llenos de geranios. Lo es, aunque de escoba tenga aspirador y que para hacer sus pócimas mágicas no use sapos, culebras y cosas así, sino simples pastillas de caldo. Y es que Liliana es una bruja de ciudad. Todas las mañanas se levanta temprano, limpia la casa, riega las plantas y luego sale a la calle a hacer la compra. Ay, qué tarde es, dice Liliana, consultando su reloj digital. No sé cómo me va a dar tiempo de comprar leche para mi gato. Gómez, el gato de Liliana es muy fino. No se parece nada a los gatos de los cuentos de brujas. Tiene un pelo suave y sedoso que lava a menudo con champú. Además, para no constiparse, usa un abrigo de lana muy elegante y solo come comida enlatada porque es alérgico a todo, especialmente a los ratones. Vamos, Gómez, te llevaré conmigo al supermercado, le dice Liliana. Pero Gómez casi nunca quiere ir. A esa hora pasa en su programa favorito en la tele. Así que dice, no, miau, muchas gracias. Y se queda tumbado en un sofá. Entonces Liliana se va, hace la compra, saluda a los vecinos, vuelve, hace la comida, recoge los platos y luego se tumba frente al televisor junto a Gómez, que para entonces está disfrutando de su quinto programa favorito del día. Así es la vida de Liliana y su gato. Normal, muy normal. Tanto que casi se le olvida usar la magia porque ¿Quién necesita magia cuando tiene televisor, lavadora y horno de microondas? Pero un día ocurrió algo muy raro. Una mañana Liliana se despertó sobresaltada por un ruido extraño. Un ruido terrible. Salamandras fit, fritas, exclamó. Debe ser un terremoto y saltando de la cama se asomó a la calle. No era un terremoto. Se trataba de una cuadrilla de trabajadores que estaban construyendo un edificio muy grande justo delante de su ventana. Tenían máquinas muy potentes que hacían temblar toda la casa. También había unos muchachos que martillaban y más allá alguien había puesto la radio a tal volumen que atronaba aún más los oídos. ¡Sapos y culebras! gritó tapándose las orejas. Ahora mismo voy a convertir en cucaracha a esos ruidosos. Hace lo menos mil años que no uso este encantamiento. A ver, a ver, ¿cómo eran las palabras mágicas? Mmm, pelos de rata, patas de chinche, que cese ahora, ese bochinche. Pero no pasó nada. Hmm, qué raro, dijo Liliana mirando su dedo mágico. No me ha salido el encantamiento y eso que era uno de los fáciles. ¿Has visto, Gómez? Tu ama no ha logrado convertir en cucaracha a esos mortales. Y hasta aquí nos quedamos con esta lectura. Seguiremos en la próxima cápsula leyendo este cuento. Espero que sea de tu agrado. Cuídate, sé que son tiempos difíciles. Te mando un fuerte abrazo. Yo soy Jackie Ruiz. Hasta la próxima. Bye. Bye.